Hey guys, es tiempo de videojuegos, pues traigo buenas noticias para los usuarios de Playstation así que ponte cómodo porque Sony ya ha confirmado los juegos de Playstation Plus enero 2021 corre, activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas ningún juego completamente gratis para Playstation ahora si vamos a empezar con el video y es que Sony ha confirmado hoy 30 de diciembre cuáles serán los juegos que llegarán totalmente gratis a Playstation Plus enero 2021 y son 4 títulos, 3 para Playstation 4 y 1 para Playstation 5 así que vamos a empezar primero con el Playstation 4 y luego con el título de Playstation 5 y como estás viendo en pantalla el primer juego se llama Shadow of Tomb Raider este juego en el cual la protagonista es Tomb Raider, vamos a ver que nos trae en esta historia en esta ocasión Lara se convierte en la saquedora de tumbas que siempre estuvo destinada a ser se internará en las selvas mortales y la localización subacuáticas mientras se enfrenta a enemigos letales además como suele ser habitual en la saga tendrá que abrirse camino a través de toda clase de puzles así que como pueden ver otro juego más de la trilogía de Lara Croft Tomb Raider es decir espero que lo puedan descargar en enero 2021 ahora si vamos a pasar a nuestro segundo juego y como estás viendo en pantalla se llama Grifal vamos a ver que nos trae este RPG Grifal por su parte es uno de los RPGs relevación del año 2019 ambientado en Europa del siglo XVII los jugadores tendrán que recorrer un continente asolado por la enfermedad escondido entre las naciones de la vieja Europa el protagonista descubrirá una isla recóndita llena de magia, riquezas, secretos y criaturas fantásticas todo depende de las decisiones del jugador así que tendrás que elegir con la cabeza así que como pueden ver un título RPG, otro RPG más de lo que ya estamos un poco cansados pasamos a nuestro tercer título y como estás viendo en pantalla se llama Down or Fear vamos a ver de qué se trata este título de terror y aventura cuando Ale tenía 20 años sufrió un accidente que perdió a su padre y a su hermanastro ahora 5 años después su madrastra se ha quitado la vida y él se ve obligado a volver a la casa familiar pero cuando llega allí no encuentra el hogar de su infancia sino un mundo de locura y crueldad imaginables del que no se sabe si podrá escapar para ayudar a Ale tendrás que usar la lógica para resolver los puzzles, gestionar el uso de la munición para no acabar indefenso así que como pueden ver un juego de terror en el cual tenemos que ayudar a Ale ahora sí vamos a pasar a nuestro último juego que llegará solamente a Playstation 5 y se llama como estás viendo por aquí Man Eater, este juego de tiburones pero eso sí RPG, otro RPG más vamos a ver qué nos trae este título si te gustó la película tiburón y quieres encarnar a un escual o mordiscón Man Eater es tu juego, un RPG de acción y mundo abierto en el que nos convertimos en un fiero depredador el objetivo es vengarse del pescador que lo mutiló tiempo atrás explora los océanos, busca a tus presas, cumple tus metas como el rey de los mares cabe destacar que este videojuego solamente se podrá disfrutar exclusivamente en Playstation 5 aunque el título también está disponible en la máquina anterior de la generación de Sony es decir Playstation 4 y sus anteriores generaciones así que como pueden ver estos son los títulos que llegarán totalmente gratis en 2021 Playstation Plus espero que me comentes cómo ven estos títulos porque para mí no tienen nada del otro mundo ni son buenos títulos en entender así que ahora sí hemos llegado al final del video espero si te gustó este video que me ayudes con ese like que te ha ayudado a seguir creciendo a esperar los títulos de Playstation Plus 2021 ante todo feliz navidad a todos ustedes nos vemos en otro video de video game suerte y hasta un próximo video chao 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 chao